¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la copia de las tostadas! Ahí está la copia de las tostadas ¡Oye, míticos! El Señor, pasándose un saludo que haces veces al barrio de la 13 para el barrio el 13 que tuvo aquí siempre vive la ciudad de la otra así que nos vio así vamos a ver el siguiente ahí vamos a ver la mano de la lucha vamos a ver agua santa y vamos a ver entonces ahí va ahí va para los ducheles arriba para los ducheles en el disparate y cuantos de la manocha cadizna cuate mocha para la cadena de ese y la paz en separado de ese y la escala al dito escaridos un r7 y el disparate y lo solta toca el otro de la izquierda un salto y el patito allá del ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!